Esta semana quisiera ser un símil entre las guerras mundiales y esta pandemia. Son muy parecidas en muchas cosas. Primero que todo, la gente tiene que resguardarse porque está bajo ataque constante. Hay una ansiedad permanente porque uno no sabe lo que va a pasar, o sea, lleva a la incertidumbre. Hay que hipercuidarse, no un poquito, sino mucho, porque no se sabe quién es amigo y quién es enemigo. Aquí uno sale a la calle y tiene que hipercuidarse e hipercontrolar porque no sabe dónde pueda estar o dónde pueda uno contagiarse. Entonces, estamos en situaciones muy similares de peligro, de hipervigilancia, situaciones donde nosotros no podemos controlar lo que pasa. Pero sí podemos hacer lo mejor que podamos para nosotros mismos y para nuestra familia. O sea, debemos cuidarnos muy bien psicológicamente, ver qué cosas nos gustan de hacerlas, leer un libro, ver una película, tener las amistades que uno quiere cercanas a uno, hablar con la gente, desahogarse, tener ejercicios físicos diarios, hacer lo mejor que uno pueda, tratarse a uno como si uno fuera su mejor amigo. Y ayudar a la familia, apoyar, que sean todos, todos juntos, unidos, digamos, apoyándonos porque estamos bajo una grave amenaza que no ha y no se ha ido todavía. Sigue con nosotros.